Estamos de regreso aquí en Esferas y bueno pues ustedes habrán escuchado hablar acerca de la Faga Internacional de la Música, ha habido mucha promoción en los últimos días y bueno pues uno de los que están detrás de este proyecto es nuestro invitado de hoy José Ló Rangel junto con Álvaro Abitia, ¿verdad? Sí, así es, somos como lo dije hace rato, somos parte de la ULM, de la Universidad Libre de Música y de ahí fuimos invitados junto con otra gente al desarrollo de contenidos de la feria. Estamos un montón de gente tirando ideas y concretando y pues estamos muy contentos de que se vaya, de que se lleve a cabo, ¿no? Es un sueño hecho realidad, ¿no? Álvaro y yo siempre decíamos es que sería increíble una feria en donde se pudiera juntar tanto los músicos, los creadores, la gente de la industria, la gente de gestión cultural y donde en una especie de caldo de cultivo se pudiera dar como una nueva, nuevas relaciones y de esa manera que esto creciera, ¿no? Es como un poco lo que pasa en los festivales de cine, ¿no? Que ahí está la industria, ahí están los que producen, están los actores y entonces empiezan a crear una serie de relaciones que luego se convierten en grandes proyectos filmicos. Exactamente, exactamente tal cual es como nos lo imaginamos y ahora se va a llevar a cabo y de alguna manera son, tiene que ver con el festival de cine, ¿no? De acá de Guadalajara y con la FIL, también la Feria Internacional del Libro. Eso es lo que queremos e invitamos al público para que se acerque tanto creadores, como digo, a lo mejor muchos jóvenes que están iniciando o gente que ya está consolidada, seguro que encontrará algo que aportar o que llevarse consigo, ¿no? En los festivales de cine de repente uno ha tenido oportunidad de estar platicando de cerca con grandes creadores que has visto sus películas toda la vida y dices, wow, como Bean Benders, como Barnard Herzog y otros y ese va a ser el caso del Festival de la Música, ¿no? Pues mira, una de las grandes personalidades que vienen es Alan Parsons, va a dar un taller, conferencia. Esto está abierto al público y él, pues no sé, yo quiero ir a verlo, ¿no? Yo también como parte. Como fan, ¿no? Como fan, exactamente. A ver qué es lo que vamos a decir, ¿no? Y como músico supongo, a ver qué le aprendes también. Sí, sí, eso es lo interesante. Yo lo que quiero, viendo las mesas redondas, lo que va a haber, pues quiero estar en todo, ¿no? O sea, tengo mi participación en una de las mesas redondas que es músicos del siglo XXI. Entonces, se van a tratar temas que tienen que ver con eso, ¿no? Lo que hemos vivido en el siglo pasado, ¿no? Lo que eran las disqueras o lo que era el marketing. Ahora todo eso ha cambiado. Y aquellas cosas que ya cada vez se ven menos como los cassettes que decías hace rato y los LPs, ¿no? Ustedes. Exacto. Yo me acuerdo de tener un disco LP de Café Tacuba. Sí, sí. El primero todavía tuvo cassette LP. Y empezó a salir en CD. Empezó. Ya el segundo, el rev, ya era en CD y el tercero ya no tuvo más. ¿Qué es CD? Sí, ¿no? Ahora, pues es todo un lujo. Los grupos nuevos están siempre buscando editar su música en un acetato, en un vinil, ¿no? Sí, sí, porque ya ahora es carísimo. Sí, es carísimo. Pero, bueno, hay esta tendencia de que suena mejor, ¿no? Todo eso suena mejor. Una extraña razón tiene un fondo ahí. Entonces, y bueno, pues esta, por ejemplo, esta plática que tenemos aquí sobre eso, eso se va a ver también en la feria. Es un diálogo entre gente que le gusta la música y gente que estamos trabajando en esto. A lo mejor podría haber una mesa redonda de esto, de por qué suena el vinil como suena y por qué se decidió irse por el CD o lo digital. Yo creo que hay como lugar para todo ese tipo de pláticas, de diálogos, ¿no? Que además ustedes, pues han sido una generación que ha ido cambiando también con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque ahora ustedes tienen canciones que eran físicas, ¿no? Era el cassette, ahí estaba la canción de Café de Cuba y ahora son completamente virtuales. Las canciones que se bajan a través del iTunes, las canciones que la gente se intercambia a través de las computadoras. Y a ustedes, ¿cómo las hace sentir eso, por ejemplo? Pues nunca, nunca fuimos, siempre el grupo y lo individual, nunca queremos estar como atados a nada, ¿no? No estamos atados a un estilo. Yo creo que la gente ahora ya sabe que, o bueno, que podemos sonar a otra cosa, ¿no? Somos cuatro creadores, somos los mismos siempre, pero nos gusta intentar cosas nuevas, ¿no? Sí, de repente son banda, de repente son balada, de repente son rock oscuro, ¿no? Claro, entonces somos de esa forma en todo, ¿no? O sea, no creo que alguien del grupo, de mis compañeros diga, no, es que yo oigo, nada más voy a escuchar todo como antes, o... No, sino que decimos, bueno, vamos a intentar esto, vamos a probar, o sea, nuevas formas de hacer llegar la música, al final todo es válido, ¿no? O sea, yo, bueno, a mí sí me gusta ir a comprar mi música y a lo mejor tener físicamente algo, pero sí entiendo que alguien nunca haya pagado por una canción, sí lo entiendo, o sea, sí lo... y digo, bueno, pues es lo que le tocó vivir, ¿no? Y a eso iba también, porque de repente es una época en la que hay piratería por todos lados, o sea, está desde el CD de cinco pesos hasta el que, como dices, intercambia gratuitamente y consigue a través de ciertos programas en internet la música y nunca pagó por ella. Claro, sí, pues es lo que estamos viviendo, o sea, no creo que haya como... al menos yo no lo juzgo en términos de bien y mal, ¿no? Es lo que está sucediendo, o sea, juzgarlo sería como juzgar, no sé, la historia o, ¿no? Es así como algo que está pasando. Claro, hay como su parte mala en esto, bueno, ya estoy juzgando, no puedo, no puede mi... quisiera no juzgar, pero sí, pues a lo mejor el dinero que antes se ganaba con la venta de discos servía para hacer más discos, ¿no? Para hacer artistas nuevos, desarrollar talento nuevo y eso cada vez es más difícil, ¿no? Nadie apuesta por los talentos nuevos y entonces los grupos, los artistas que acaban de salir necesitan, pues, de apoyos. Pero por otra parte ahora es más fácil que se escuchen, ¿no? Subes tu video de YouTube y luego te vuelves más famoso que Lady Gaga. Regresamos después de la pausa para platicar de eso, José Lo, y de otros temas que yo sé que no le gustan tocar a José Lo, porque tienen que ver con la actualidad política de México. Regresamos.